El hilo de mi vida es casi cierto placer El hilo de mi vida es casi cierto placer El hilo de mi vida es casi cierto placer Debí sufrir del mochorno de tu insensatez Pero una vez, además estoy triste Solo es que sufrir sin razón El fuga esvadecer El concepto de trazo de lo posible es Ya que jamás voy a saber Cuanto cariño soy capaz de ofrecer El hilo de mi vida es casi cierto placer El hilo de mi vida es casi cierto placer El hilo de mi vida es casi cierto placer Yo te vi sufrir el mochorro de tu insensate Oh, pero tú ya ves, apenas estoy triste, solo De te sufrir sin razón te puedas parecer Oh, como se tú te sufrir como si eres E jamás podrás saber cuándo cariñoso he capaz de ofrecer Que te sufrir el mochor de tu insensate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!